¿Cómo están amigos? Pues bueno, ahí nos vemos este 4 de noviembre Ahora sí que en el Domo de Tula, Tamaulipas Donde por ahí estarán los 15 años de Jennifer Donde están cordialmente invitados Por ahí a las 2.30 de la tarde, por ahí estarán las misas en la iglesia San Antonio de Palma Posteriormente nos iremos, ahora sí que a trasladar al Domo de Tula, Tamaulipas Donde por ahí será esa rica comida de rancho Y a las 7 de la tarde, por ahí será ese bailongo Donde por ahí estarán también audio visitantes Poniendo el escenario para los auténticos terribles del norte Y los dos primos Invita a la familia Martínez Nava Ahí nos vemos, todos cordialmente invitados Como de Tula, este 4 de noviembre 15 años de Jennifer Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Y vámonos